El efecto Trump traerá afectaciones para México, ya que existe incertidumbre sobre las nuevas medidas para ingresar a Estados Unidos, las regulaciones comerciales, los intercambios académicos y culturales, pero sobre todo la posibilidad de que se reactiven los obstáculos para la exportación de productos, como lo fue en su momento contra el atún, el aguacate, el tomate, entre otros. Así lo expuso el rector de la Guasjuan, Ublogeo Guerraliera. En la exportación de ganado va a haber mayores aranceles, probablemente sea más riguroso, con más costo a nuestros productores y bueno, el país va a tener que pagar esa consecuencia, creo que lo que realmente va a pasar en el mundo está por venir. No nos da la claridad, yo creo que se va a tener que reacomodar el aspecto presupuestal, que se va a aprobar, parece ser el día 15, nos llegó el resultado de la elección todavía con días para cambiar los de por sí ya grandes recortes que se harán, el impacto negativo en salud, en seguridad, en educación. Incluso aclaró que este efecto Trump ya trajo consigo problemas en los recursos presupuestados y existe un alto riesgo de más recortes a la educación, por lo que la petición salarial del SUTUAS no pasará de lo que se apruebe para la UNAM. Pero además el gobierno federal adeuda el retroactivo salarial y muchas universidades podrán verse afectadas para cumplir con los pagos por cierre de año. Ellos ya acordaron recibir el incremento salarial del 3.08, este año fue del 3.15 y el año anterior del 3.4, o sea que viene a la baja y en prestaciones el 1.98. Creo, con todo el respeto a mis compañeros de los sindicatos, ese va a ser el destino del incremento salarial. Si no nos entregan esos recursos en estos días, va a haber problemas en varias universidades, inclusive hay quienes plantean el paro, la huelga. Imágenes y edición de Lorenzo Bastida reporta en las noticias Víctor Rochin.